Así es, este sábado vamos a estar realizando la tercera fecha de la Liga Inclusiva con todas las expectativas, esperando que obviamente el clima acompañe. Realmente venimos con un año muy positivo desde la cantidad de participantes, desde las fechas de juego, de en sí cómo se viene desarrollando el torneo en todos sus aspectos, en lo deportivo, en lo social, en lo cultural. Así que estamos con muchas expectativas para este sábado. Como siempre lo destacamos, son más de 1.300 deportistas que se suman a la Liga, que viajan muchísimos kilómetros, algunos más cerquita, otros más lejos, pero todos con las mismas ganas, con la misma pasión para desarrollar este torneo que es tan lindo y que obviamente por sus características, por las oportunidades que genera, es único en la región y en nuestro país. Así que estamos próximos a esta fecha. Además del fútbol, va a haber una feria con stand de los diferentes emprendimientos de las distintas organizaciones, así que también invitamos a la comunidad de Moreno, de Rodríguez, que quiera sumarse, porque van a estar presentando los trabajos que realiza cada organización. Algunos que se pueden vender y otros que simplemente son de exhibición, pero invitar a la comunidad porque lo que buscamos siempre en la Liga, que más allá del fútbol se pueda disfrutar de un espacio de aprendizaje, de compartir, de enseñar, de transmitir conocimientos. Así que están todos invitados, este sábado a partir de las 9 y media de la mañana en General Rodríguez, en el Polideportivo Municipal, que está pegadito al hospital en Alem y 25 de Mayo, así que están todos invitados a participar y a seguir siendo parte de este proyecto que es la Liga Inclusiva. Bueno, siempre con muchísima actividad, anduvieron por Mar del Plata, anduvieron, ahora también estás contando algo de Salta, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, la Liga y la granja lo que genera es poder trabajar, articular constantemente. Estuvimos en el Congreso Internacional de Discapacidad presentando la Liga Inclusiva a través de distintas fotografías de trabajo realizado por voluntarios y bueno, fue muy linda la experiencia para difundir y obviamente para mostrar la pasión que le ponen los jugadores de la Liga. Y también este último fin de semana se estuvo realizando en Jujuy la apertura de la Liga Inclusiva. Este proyecto se replica a nivel nacional en distintas provincias, Jujuy es una de ellas y por otro lado, Juan Rivas y Horacio Ortiz estuvieron participando en Tucumán del cierre de una nueva temporada de la Liga Inclusiva, también con gran participación, con muchas autoridades acompañando el movimiento que reflejan realmente la importancia de este proyecto para las distintas comunidades. Así que, muy contentos de ver cómo sigue creciendo este proyecto tanto a nivel local, regional y nacional. En esta misma línea también están organizando la Liga Inclusiva, que hace una semana se realizó la apertura y bueno, obviamente nosotros tratando de dar una mano para que la Liga se pueda desarrollar, crecer y obviamente llegar a más personas. Bien, escuché algo también que tenía que ver con las bochas, algo por ese lado, también hay una actividad con respecto a esto. Sí, compartimos con la comunidad de Moreno, que se estuvo realizando este último fin de semana un encuentro nacional, donde participaron jóvenes del programa deportivo especial de Moreno, cuatro deportistas, uno de ellos es Jonathan Aquino, que hace muy poquito nos trajo la inmensa alegría de ganar la medalla de oro en Canadá y clasificar para los Juegos de Río. Así que, se realizó este encuentro nacional con, como te decía, cuatro deportistas. Este próximo fin de semana Johnny va a hacer una concentración y a partir de esta concentración se va a definir quiénes son los que viajan a los Juegos Panamericanos, que van a ser en Toronto. Perdón, en Toronto. Así que, bueno, obviamente la familia, los compañeros y todos los profes del programa deportivo especial dependiente del municipio de Moreno están con la expectativa de que Johnny sea seleccionado y, bueno, obviamente disfrutar de esta enorme satisfacción que es representar al país nuevamente. Así que, desde la granja, obviamente, nos pone muy contentos y esperamos lo mejor para Johnny porque es un ejemplo para los jóvenes del programa y de todas las organizaciones que integran esta comunidad. Gracias por ver el video.